Lamentablemente sale la señora Victoria Cabrera de su vivienda. Un momento muy triste, por cierto. Vicky, que tantos años se ha vivido acá. Tantos años. Es lamentable, ¿eh? Lamentable lo que está pasando aquí. No puedo poner la casa por 25 mil dólares. Mi casa está en la lua de un millón de soles, si eso lo sabe. Que me escuche el señor presidente, el ministro de Justicia. Que me haga justicia, me revise mi caso. Por favor, por favor, la ministra de la Mujer, que me escuche. Que me escuche el presidente de la República. Que están haciendo injusticia conmigo. Esta casa no cuesta 25 mil dólares. Cuesta un millón de dólares, un millón de soles. Era lo único que tenía y me lo quitan para compartir con mis hermanos. ¿Por qué hacen eso? Yo no le he insultado al señor juez. No le he insultado. No le he faltado el respeto. Ustedes tienen hijos, tienen madres. Pero esa casa la estoy perdiendo por 25 mil dólares. Que ni siquiera me han notificado. La vendieron y ras. ¿Usted cree que esta casa vale 25 mil dólares? Son de 200 metros por calle a calle. Por gusto. Usted está haciendo su trabajo. Es verdad. Tienen su trabajo y tienen su sueldo. Tienen su sueldo. Yo me quedo sin nada. Sin nada, porque yo ya vivía de las rentas de esta casa. Yo ya he dicho que mi madre me dejó. Pero la gente es muy mala, los ricos. Es indecoti. Ayuda solamente a la gente rica. Porque la gente con discapacidad y sin plata no la ayuda. Vicky. No la ayuda. Vicky. No la ayuda. Eso sí es verdad. Estamos acá con Victoria Cabrera. Cabrera la Rosa. Así es. Yo estaría trámite de salud, señora. El banco. El banco. Para mí. ¿Cómo va a vender el banco? Mi deuda es de 110 mil dólares. Y la vende por 25 mil dólares. Es justo eso. Díganme. Que el banco le vende a esta persona por 25 mil dólares. ¿Y cuándo está valorizada su casa? Mi casa está valorizada. No. Mi casa está valorizada. 350 mil dólares. Un millón de soles. Y ni siquiera el banco me concede pagar mi deuda. Pero el banco no le informó. No le informó. No. Indecopi hizo esto con intermedio del banco. Y como ellos son los riquillos. Que van a poder con una persona con discapacidad y sin plata. Ahora, ¿a dónde va a vivir, señora? ¿A dónde? No tarea. ¿A dónde ir? No tiene a dónde ir. No tengo a dónde ir. Ya vendió todas sus cosas. He vendido todo. Sal, comedor, dormitorio, muebles. Todo va a venir. Señor presidente, que me escuchen. A la ministra de la mujer. Para que la escuchen. A la ministra de la justicia. Por favor, ayuden. Revisen mi caso. Por favor. Usted que es un periodista. Por favor. Porque yo tengo dos documentos, señorita, señores periodistas. Uno en la Corte Suprema. Hace dos años y medio. La unidad de todo esto. Me viene la señora Carvajal. Me hace una demanda de salojo porque la compró de 25 mil dólares. Subo los dos documentos a la Suprema. ¿Cuál creen que bajó? El último. Porque le convenía al banco sacar el último. No es primero que le conviene a mí porque se anularía todo y volveríamos a seguir luchando para saber y llegar a una conciliación a pagarle la deuda al banco. Eso es lo que pasa. Luz Victoria Cabrera, la rosa. Luz Victoria Cabrera. Luz Victoria Cabrera, la rosa. Luz Victoria Cabrera, totalmente derrotada. La justicia no tiene dinero. Que pase esto con una... Años atrás, empresaria próspera de venta de cerveza del distribuidor Aluren y que llegue a estos extremos una tremenda injusticia que vendan este inmueble por 25 mil dólares. Increíble, ¿ah? Casa de dos pisos que da hasta el otro lado de la calle. Estamos en la calle Lima, da hasta la calle Piura. 25 mil dólares. Comprada por una señora que no tiene la apariencia de tener dinero. Son las injusticias que pasan aquí en Ica. Si quiera notificarme cuando hizo toda esta chanchulada, ¿por qué es una chanchulada? Mire cómo me han echado a la línea que lo ha costado. Me han estimado a la gente de policía que ha entrado por allá. Tiene poliomelitis. ¿Por qué están mujeres por no entrar ustedes? Porque ustedes respetan a las mujeres, pero ellas no respetan a las mujeres. ¿A quién ni a ni?